Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video patrocinado por Ernesto de Corvette Club México. Ernesto, muchas gracias. Estamos en Hospitality de Santander, así que está haciendo mucho frío, como pueden ver. Está Pau, siempre me acompaña. ¿Dónde está? Te voy a dar un beso. Verdad, no sé cómo le hice para ganarte, pero eres la mejor compañera y eres lo que siempre busqué. Bueno, pasando a otros temas, ya estamos aquí, está padrísimo en Hospitality. Yo creo que nos la vamos a pasar muy, 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 muy padre. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Ay, esos me pueden envenenar. Ni chilaquiles. Claro, no me vamos a comer. Está rico, gracias. Bueno, ya acabamos de desayunar. ¿Estuvo bueno el desayuno? Así que vamos a caminar un poquito por aquí, por el Hospitality. Van a dar las 10, va a empezar la práctica 3. Así que vamos a ver la práctica 3. ¡Ay! Hola. ¿Vas a jugar? ¡Ja! No, no, no. A ver, ¿de qué se trata? Sí, mira, como ahorita cumbre la cabeza. Gracias. Sí, yo voy a tirar la naranquita. Donde caiga, tenemos que tirar la bola grande. Y que... ¿Quiere más cerca? La que quede más cerca es que caiga. A ver, vas a ver. ¿Vas a ver? A ver, vas a ver. A ver, voy yo. Ya se las sabe, miren. Como es para todas. ¡Ah! ¡Sí! ¡Gracias! Gracias. Bueno, saliendo del Hospitality, la verdad es que sí se siente un poquito el frío, ¿no? ¿No? Yo sí sentí frío. Pero ya huele el combustible, literal, ¿ya lo viste? Me encanta. La ocasión anterior que olí yo este combustible fue en Las Vegas, en el Campeonato Nacional de Cuarto de Milla, de Arrancones. Pero ahí sí, la compresión de los autos la sentí hasta cruz. ¡Papapapapá! Te pegaba así. De hecho, mi primo Pepe me bajó junto a los coches y no aguanté, me vi medio. Dije, no, güey, no, si se siente muy bueno en el pecho. ¡Toma tu boleto, amor! El equipo Mercedes platica con Toto Wolff y, por supuesto... ¡Gracias! 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 Bueno, ya estamos en nuestras gradas, ¿ya ves? Aquí están, estamos en la salida, en Jorosol, y tenemos la vista de la recta, miren, la recta principal. ¡Gracias! Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría, a mi tierra mexicana. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes, del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí. Estamos con... Giovanni Mercado. Giovanni, estoy viendo lo que estás haciendo, es impresionante. Gracias, muchas gracias. Vienes de Puebla. Exacto, vengo de San Andrés Chorrula, Puebla. San Andrés Chorrula, Puebla. Exacto. ¿Cómo se llama este...? La técnica. La técnica se llama barro policromado al frío. Oye, ¿y tienes redes sociales donde te pueden encontrar? Claro que sí, me encuentran como, así como tal mi nombre, Giovanni Mercado Morgan, mi página de Facebook. Giovanni Mercado Morgan, de todos modos la voy a poner aquí abajo. Y consuman esto, es... Acabo de... En el video anterior sacamos lo que era el pinestrapping para los coches antiguos, pero... Se la matas, a su parte, eh. Giovanni, muchas felicidades. Gracias. Viva México. Al pie de los magallanes, y que me cubra esta tierra, es que un avión me les cabale, ponce la guitarra mía. Al despertar la mañana, quiere cantar su alegría, a mi tierra mexicana. Viva México, lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormida, y que me traigan aquí. Oigan amigos, y sé que últimamente han estado hablando mucho de Miss Universe y todo eso, creo que deben de dejarse de tonterías. La verdad es que en México sabemos reconocer la belleza, la mexicana, y ahorita me hablan, ¡oh, soy cubano! ¡Mexicana! Vean nada más que mujeres tan hermosas, esto es México. Muy bien, gracias, porque me la voy a ayudar a dar saluditos a todos por allá. Saludos. Y no es nada más porque sea mexicano, pero bueno, sí, incluye mucho que sea mexicano. Lo he hecho en México, está bien hecho. Voz de la guitarra mía. No se gira, ¿no? Yo no me enseñaste, mierda. No me enseñaste. ¡Suscríbete!